Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República En el centro de vacunación, Hugo Salazar Ricardo Portillo, para mí me parece muy bien Porque ya no tiene uno que estar Fui al seguro un día y vi que tenían una gran lista de vacunas Hasta la número 5 ya Y vi también la de 10 Pero convenía preciso Ya que vienen aquí es más fácil para uno Se le facilita mejor Según para prevenir muchas enfermedades Por ejemplo esta, dicen que la influencia Evita también asuntos de gripe Y cosas así Está bueno Igual que las de las Yo me he puesto todas las series también Del COVID Y realmente no he sentido Ningún instinto mayor de esa clase de enfermedad O sea que me ha ayudado mucho Me ha mejorado bastante Bastante ha mejorado porque ya no es como antes Que había deficiencias en ciertos lugares Así que hoy ya uno puede ir con confianza A cualquier parte de salud Y ella está segura pues Que va a recibir una buena atención Coralia Martínez Ah bueno es una forma excelente del gobierno Verdad De que el ciudadano participe Y también los médicos Porque el médico Esa es su ¿Cómo es? Su forma de ver el pueblo ¿Verdad? Ah para la salud Para estar bien ¿Verdad? Para estar con buenas actividades Dentro de nuestras labores ¿Verdad? Más que todo Por la salud Clara Eugenia Figueroa de Magaña Pues que mis respetos Y estoy pues muy contenta Con todos los cambios que le ha hecho Pues porque Yo no soy de acá Soy de Sonzonate Y vengo de una zona Que era pues Tremenda ¿Verdad? Pero gracias a él Pues estamos bien Y pues este Los cambios que han habido Juan José Aguilar Osorio Enfermero Ahorita andamos en la campaña De vacunación De la influenza Vacunando Este día domingo Casa por casa Ahorita Los hemos desplazado De esta zona De San Antonio Más De la Parte de la calle De la 75 avenida norte ¿Verdad? Y parte de la calle principal De San Antonio Más Ofreciendo la vacuna De la influenza Casa por casa Cuando nosotros Tocamos la puerta Y le sale a alguien ¿Verdad? Se la ofrecemos ¿Verdad? Pero les aclaramos Que es para niños Menores de 5 años Para los adultos Mayores de 60 Para las doñas embarazadas Pero también Si aquella persona Que entrevistamos Nos la pide Pues se la ponemos Se la aplicamos ¿Verdad? Es una vacuna Voluntaria ¿Verdad? Pero si andamos Con grupos de riesgo Como los niños Las embarazadas Los adultos mayores A la vez No solo andamos La vacuna De la influenza Sino que andamos También la vacuna Del neumococo 23 valente Para los adultos Mayores de 60 años Y que tengan Alguna enfermedad crónica Andamos El esquema De vacunación Del niño menor De 5 años En las cuales Van incluidas Vacunas Por ejemplo La del rotavirus La vacuna La vacuna De la pentavalente La IPV De la parálisis Infantil polio La vacuna Del neumococo 13 valente Porque le mencioné La 23 valente Para el adulto mayor Pero esta 13 valente Para niños De los niños menores De 5 años También la vacuna De la DPT Vacuna Del sarampión Papérez Y roviola Vacuna De la poliomilitis Parálisis infantil Tomadita Porque para los niños Menores de 1 año Es intramuscular Inyectada Es entre algunas vacunas Del esquema regular Vacunas del virus Del papiloma humano Para niños y niñas De 9 años Y de 10 años Antes que cumplan Los 11 años Y les puede aplicar La primera dosis Y les dejamos cita A los 6 meses después Para aplicarles La segunda dosis Y última ¿Verdad? Vacuna del tétano También Esa entre algunas Otras vacunas ¿Verdad? Del esquema regular Que andamos acá En los termos Y andamos Ofreciendo Casa por casa Estamos en campaña De vacunación De la influenza Prácticamente Si así es Verdad La vacunación Es preventiva Una de las orientaciones De las explicaciones Que le damos A las personas Que encontramos En el caso De la vacuna De la influenza Es para prevenir Complicaciones De la gripe Que no le vaya Un proceso gripal Un resfriado Se le vaya A hacer en neumonía Esa es una complicación ¿Verdad? Y que con una vacuna Se puede prevenir Por eso es bien importante Esa es una de las aclaraciones Que les hacemos A las personas Que vacunamos ¿Verdad? Porque algunas Pueden mencionarles Pero gripe Siempre me ha dado Pero sí Porque gripe Hay bastante virus ¿Verdad? Entonces Y esta vacuna De la influenza Le previene De algunos virus Que el propósito Es que no se le vaya A complicar En una neumonía Secretaría de Prensa De la Presidencia De la República ¿Verdad? 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 ¿Verdad?